Hola a todos, muy buenas noches. En este video veremos cómo funciona el protocolo de DNS desde el punto de vista del usuario. El protocolo de DNS, lo que ustedes deben saber es que es un protocolo que funciona sobre la capa de aplicación, tanto el modelo TCPIP como el modelo OSI y que este protocolo funciona de manera estándar por el puerto 53UDP Vamos a ocupar una aplicación que se llama Wireshark, que es una aplicación que sirve para hacer un análisis de redes es un analizador de redes, esto va a permitir ver qué paquetes están circulando a través de la red Bien, vamos a comenzar, voy a seleccionar mi interfaz, que estoy conectado por cable, la Ethernet EN0 y lo voy a poner Start. ¡Wow! Hay muchas cosas transitando por aquí Como ven tengo un buen uso de mi red, ¿cierto? Voy a abrir un agregador y voy a decir que vayamos a yahoo.com Entonces veremos que la actividad aquí va a aumentar bastante, ¿cierto? Y un montón de consultas se van a hacer y demás Vemos esto ya cargó, justamente ya cargó la página de Yahoo Voy a cerrar el navegador para eliminar un poquito de tráfico y voy a detener esto Vamos, como han sido muchos paquetes, los que han pasado por esta sesión abierta ¿Cierto? Vamos a buscar dónde se realizó la consulta de DNS a través del puerto 53 que me parece mucho que para acá está A ver, debería estar en el cuadrito No, esas son las que hicieron después Debería estar, supongo que debería estar por acá o si no, más abajo Miren, aquí hay una consulta de DNS ¿Ya? Que debería ser la consulta que se hizo para poder abrir la página Sí, al parecer esa es Como ven, son muchos paquetes los que están pasando por la red Sí, era... Ah, no Ahí hay consultas DNS antes Bueno, en fin, mientras busco el paquete les cuento que DNS es un protocolo que funciona sobre Como lo había contado, sobre el puerto 53 Donde el cliente, ¿cierto? El dispositivo final, o sea, nosotros Hacemos una consulta, ¿cierto? De DNS a nuestro servidor de DNS ¿Ya? En este caso, mi servidor de DNS es... Les voy a contar el tiro Debería ser mi puerta de enlace, ¿cierto? En este caso es mi router, la 192.168.1.1 No, a ver si no funciona aquí ¿Cierto? Ya, ahí está mi servidor de DNS Es el 192.168.1.1 Que vendría siendo mi router de la casa ¿Ya? Una vez, o sea, una vez de que se hace una consulta de DNS Ya, y se le pregunta, ¿cierto? Al servidor de DNS por X dirección, ¿cierto? En este caso por google.cl Toma la consulta y verifica si es que él la conoce Y si es que no la conoce, le pregunta a otros servidores de DNS Y le responde, ¿cierto? A través del puerto de la conexión ¿Ya? La consulta se hace al puerto 53 del servidor Pero se le responde por otro puerto Que veremos aquí ¿Ya? Entonces aquí vemos la descripción completa de la consulta Aquí está Aquí está Ya, dijimos que trabajaba sobre el puerto 53 UDP, User Datagram Protocol ¿Cierto? Y el puerto de destino Es el puerto 53 Pero el puerto de origen La consulta Se genera desde el puerto 55.731 Este puerto puede ser completamente aleatorio Ya desde el puerto 1024 hacia el 65.335 65.535, perdón Donde puede tomar cualquiera de esos puertos Ya esos son los puertos que son de libre uso ¿Ya? Entonces la consulta se realiza Desde el puerto 55.731 de mi computador Hacia el puerto 53 de mi servidor de DNS ¿Ya? Y el servidor de DNS, ¿cierto? Responde hacia nuestro puerto 55.731 Entonces si verificamos la consulta de más abajo ¿Cierto? Le pregunto, ¿cierto? Por la página de yahoo.com Porque esa fue la página que nosotros intentamos acceder Y dice que si la conoce, ¿cierto? Es un... Me va a responder un host de tipo A ¿Cierto? Que vendría siendo una dirección IP Y me responde el servidor de DNS Responde, ¿cierto? La siguiente información ¿Ya? Claro La respuesta es desde mi servidor de DNS Que es el 192.168.1.1, ¿cierto? Hacia mi dirección local Que es la 192.168.1.156 ¿Ya? Más abajito, ¿cierto? Entre la información del protocolo de transporte ¿Cierto? Que se hace la consulta Se responde desde el puerto 53 Hacia el puerto 55.731 Que fue desde donde se originó la conexión ¿Ya? Más abajo muestra la consulta que se le hizo Y la respuesta que es esta ¿Ya? Entonces El navegador web, ¿cierto? Reconoce esta respuesta, ¿cierto? La dirección IP Y accede recién en ese momento A el servidor web Que está en ese IP Que está con ese IP Y responde una página web Entonces Ya está mostrando aquí En otro protocolo, ¿cierto? Donde se le realiza Una consulta, ¿cierto? Al puerto 80 Que es el puerto web estándar, ¿cierto? El HTTP, ¿cierto? A través de ese puerto O sea, desde mi computador, ¿cierto? A través del puerto 49.703 Se conecta al servidor Al puerto 80, ¿cierto? Para que él le realice la respuesta A través de ahí ¿Ya? Como se le hace una petición web, ¿cierto? El servidor web Le tiene que responder una página web Lógico ¿Ya? Que me gustaría saber Justamente ¿Cuál es? Chi, 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 chi Esta puede que sea Que al final Estas páginas Responden Tantas cosas Que al final nunca Es difícil de saber Pero bueno El objetivo es que En uno de estos paquetes, ¿cierto? Se responde Una página web Ya que vendría siendo El contenido de De Yahoo Bien Es una temática Que no es fácil De comprender, ¿cierto? Es algo que para darle Para darle mucha vuelta Especialmente a la gente Que estudia carreras Relacionadas con el área de redes ¿Ya? Bueno, eso Vimos el protocolo Cómo funcionaba El protocolo DNS, ¿cierto? Cómo era la consulta Cómo era la respuesta, ¿cierto? Y cómo a través de esa respuesta Recién Se consulta, ¿cierto? Al servidor web Para que realice una Para que podamos ver la página En nuestro navegador Nosotros trabajamos En este momento En la En la capa de aplicación Y la capa de De transporte Ya porque vimos Tanto protocolos Que son UDP Como protocolos Que son TCP Ya UDP O sea DNS trabaja sobre UDP Y HTTP Trabaja sobre TCP Espero que les haya gustado Ah Un datito Antes de Antes de irme Cómo saber Cómo saber Cierto La IP De un De un servidor Cierto Clicar Cierto A través de la Instrucción NSLookup Cierto Por ejemplo Conozcamos la de Google.cl Cierto Y nos va a decir Cuál es nuestro servidor DNS Cierto Y cuál es la dirección IP De ese servidor Veamos si No esta vez no cambió Hay algunas veces Que responde Desde otra dirección Pero bueno Espero que les haya gustado Cierto Fue algo improvisado Y bien rapidito Y nos vemos Hasta entonces Chaolin